Caca, según dicen, le ha enviado un mensaje preciso a ti El más miserable de sus cucarachas lectoras, a ti Que no eres más que una cucaracha, que huyó lejos Las cucarachas se ponen en marcha, es fuerte e incansable Y se abre paso adelantando, ya una cucaracha Ya otra a través del cucaracherio Cuando tropieza con un libro, le prende fuego con sol En nombre de la literatura imperial Nadie pudo avanzar tan fácil como ella entre la basura indígena e indigreta Pero el cucaracherio es muy grande y ocupa un espacio infinito Si tuviera la página en blanco, haría de tus manos un vuelo Y pronto echarías insecticida en la puerta del baño En cambio, sus esfuerzos apestan Aún sigue abriéndose paso a través del basurero central No terminará nunca atravesarlo Si aunque terminara, no habría adelantado demasiado Porque tendría que luchar a muerte Para empujar a otras cucarachas por la escalinata Y aún cuando lo lograra, no significaría nada más que menos cucarachas Porque aún debería cruzar las usinas Y después los vertederos Y luego las aguas hervidas que rodean al basural principal Y después otros asentamientos que hierven Y basurales y nuevamente otra usina Y por más que ande continuaría avanzando por miles de teras de años Y cuando por fin se extraviara de la puerta de la última usina Lo que no alcanzo a divisar, si es posible Todavía faltaría atravesar el capital El centro del basural donde los residuos se multiplican y venden por tentosos Nada podrá cruzar el capital y menos llevando el mensaje de Ca-ca-ca-ca-ca-ca-muerto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no